... Comenzamos hoy el título de Conferencias Cuales Males, con el que desde la punta de coferadías pretendemos centrarnos en este tiempo litúrgico. Preparación para la Semana Santa y la Pascua. El título de la conferencia de hoy nos adentra en un año en el que en la Chicoparecía de la Merced celebramos nuestro 75 aniversario fundacional, concretamente el 4 de mayo, aunque se sucederán a lo largo del mismo una serie de actividades de todo tipo, religiosas, caritativas, culturales e incluso lúdicas y deportivas. De ahí que hayamos querido presentar precisamente hoy el cartel conmemorativo, este que ustedes pueden ver aquí. Nuestro conferenciante de hoy, Francisco Gutiérrez Díaz, al que la mayoría de ustedes conocen bien, es licenciado en Geografía e Historia, sección de Historia Moderna. Investigador incansable y gran conocedor, entre otras muchas facetas de nuestra Semana Santa. Presidente del Centro de Estudios Montañises, presidente honorario y cronista oficial de la Junta de Coplarías. Actualmente, también ocupa el cargo de vicepresidente. Ha publicado innumerables trabajos en libros, revistas especializadas e internet, muchos de ellos relacionados con nuestra Semana Mayor, aunque como decía, esos son solo unos pocos, ya que ha trabajado y escrito sobre muy diversos temas. Así pues, no descanso más y le cedo a la palabra a Paco, que con toda seguridad nos deleitará una vez más con su saber. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, por esta presentación tan amable. Y, bueno, pues lo primero de todo, felicitar a la Chicofradía de la Merced por su 75 aniversario, que es una ocasión digna de celebración, sin duda. Llegar a los 75 años es una muy buena edad para una cofradía, porque indica que ya está asentada. No ha sido flor de un día o de unos años, sino que ha conseguido asentarse, y eso, de alguna manera, promete futuro, que es lo que nos llega. Bueno, evidentemente, en un rato que vamos a estar aquí juntos, hablando sobre el devenir histórico de la Cofradía de la Merced, pues no podemos centrarnos o no podemos detallar excesivamente, no podemos silbanar una historia en toda regla. Pero sí podemos recordar momentos especiales, podemos recordar hitos fundamentales en la historia de esta asociación. Y es lo que voy a intentar yo hacer en este rato que vamos a estar juntos. Decir de entrada que, ya lo ha dicho Teresa, la Archicofradía de la Merced, actual Archicofradía, en origen se llamó Cofradía de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. No tenía ni el celeste que vino después, ni el título de Archicofradía que también vino más tarde. Se funda en el año 1942, como ha dicho Teresa, concretamente el día 4 de mayo, y es una cofradía que fundan los Excautivos de la Guerra Civil, que había terminado no hacía mucho. La propia delegación provincial de Excautivos fue la que fundó esta cofradía, que se convirtió precisamente en la primera de España en estar integrada por Excautivos. Luego surgieron otras muchas en los años siguientes, en diversos pueblos y ciudades españoles, pero la primera fue precisamente la de Santander. ¿Por qué se pone bajo el patronato de la Virgen de la Merced? Pues es muy evidente, una cofradía que está formada por gente que ha estado presa, que ha estado privada de libertad, se pone bajo la protección o bajo el amparo, o bajo el patrocinio de una orden, la orden mercedaria, que precisamente cuando San Pedro Nolasco la fundó en el siglo XIII, que, bueno, en el paso del siglo XII al siglo XIII, se constituyó desde un comienzo como redentora de cautivos, o sea, la vocación fundamental de la orden mercedaria ha sido siempre redimir cautivos, y por lo tanto es muy propio que una cofradía de Excautivos se ponga bajo el amparo de la Virgen de la Merced. Aquí vemos, en esta imagen que he querido poner al principio, cómo es el hábito de la archicofradía, de la actual archicofradía. Es un hábito de color completamente blanco, y no es un hábito penitencial como el de las restantes hermandades que existen en Santander. Cuando la Merced se funda, en el año 42, solamente existía una hermandad penitencial en Santander, que era la de la Virgen de los Dolores, se había presentado en el año 39, y hace precisamente tres años tuve yo también, o cuatro, tuve yo también el privilegio de dar aquí mismo la charla correspondiente a los 75 años de la cofradía de los Dolores. Bueno, pues solamente existía esta. Y es una entidad que sí que se constituye como penitencial, es decir, para fomentar la Semana Santa y para salir en Semana Santa, pero también como parte de una orden. Y por lo tanto, el hábito que lleva no es la cúnica propia de una hermandad de Nazarenos, con su capa y su cubre de rostro, sino que es un manto, es un manto, digamos, más propio de orden religioso militar que de hermandad penitencial. Eso sí, naturalmente, en Semana Santa salen cubiertos los hermanos y llevan cubre de rostro blanco, lo mismo que el manto, los guantes, con una salvedad que es que, aunque el hábito propio de la hermandad es ese, desde los orígenes, el día de Viernes Santo, el cínculo y el cubre de rostro, le llevan, perdón, los guantes y el cubre de rostro lo llevan negros en señal de lúdum, pero solamente el día de Viernes Santo, el día que vemos a la merced como distinta, y es por esa razón. Bueno, aquí vemos precisamente, pues lo que digo, el hábito, el emblema, el emblema que figura, como vemos aquí, en la cabeza de las varas, en el propio hábito, etc., está constituido por el escudo de la orden mercedaria y en torno a él, digamos, el escudo mercedario está en el centro y en torno a él la cruz de Malta, que a su vez también figura dentro del propio escudo de la orden de la merced. Vemos como este emblema está presente, pues aquí en los varales, está presente en los hábitos, está presente en el propio libro de reglas, bueno, es el distintivo, el emblema distintivo de la hermandad. Esta fotografía que pongo aquí no tiene que ver con la merced, pero la he puesto por algo. Esta fotografía corresponde a... No ha apagado al final las luces. ¿Se ve bien? Igual era bueno apagar esta fotografía. Me dijo el secundario que avisáramos para que apagara las de delante. Dice, ya me doy yo y apago las de delante. Es que a lo mejor así no se ve demasiado bien. Bueno, sigo diciendo, entonces, mientras nos solventan la cuestión... Ay, eso, mientras nos solventan, ya está, nos solventan. Digo que esta fotografía corresponde al año 1930, concretamente el día de Jueves Santo de 1930, mucho antes de que se fundara la merced. Es una procesión de Jueves Santo saliendo de la antigua iglesia de San Francisco que estaba pegada al ayuntamiento. De hecho, la parte oriental del ayuntamiento actual era el solar que ocupaba la iglesia de San Francisco. Aquí vemos como la parte occidental del ayuntamiento ya existía. Y es la salida de la procesión de Jueves Santo. De hecho, en un segundo plano se puede ver la imagen del Señor de la Misericordia que sigue figurando hoy en día en la Semana Santa de Santander. Detrás el San Juan, que también sigue figurando actualmente. Más atrás, la Virgen Dolorosa, que desgraciadamente fue destruida en el año 36, pero en primer plano está un Eceomo. Un Eceomo que también, lamentablemente, fue destruido a comienzos de la guerra civil y que era la mejor estructura que albergaba el antiguo templo de San Francisco. Era un medio cuerpo del Eceomo, del siglo XVII, del taller, o por lo menos del círculo del gran imaginero castellano Gregorio Fernández, que salía en procesión desde tiempos muy antiguos, el Día de Pueblo de Santo, como digo, y salía debajo esa especie de altísima peana que simulaba ser el balcón de Pilatos, el balcón del pretorio, porque como la imagen en sí era de medio cuerpo, algo había que ponerla delante para que pareciese que era una imagen completa. Bien, esta imagen, sabemos que en el siglo XVIII, por ejemplo, con ella salía una imagen, una efigie de Poncio Pilato que era de vestir y que después desapareció, en algún momento desapareció. Como digo, esta imagen era de gran calidad, pero fue destruida en la guerra civil. Entonces, cuando se funda la cofradía de la Merced y decide que tiene que encargar una imagen para salir el Día de Jueves Santo, en la Semana Santa Santa Anderina, pues decide encargar una talla que sustituya a aquella desaparecida en los tristes acontecimientos del año 36. Concretamente, en su reunión del día 29 de enero de 1943, es cuando la cofradía da el visto bueno al presupuesto y al modelo, al boceto que ha presentado el escultor Andrés Novo y se decide encargarle la talla. El contrato con el escultor se firmó el día 5 de febrero, por lo tanto, tuvo nada más que dos meses para realizar la talla. Se firmó el 5 de febrero y estipulaba que para Semana Santa ya tenía que salir, para Semana Santa del año 43. Por cierto, como curiosidad diré que costó 4.600 la imagen. Bueno, el autor era Andrés Novo Cuadrillero, un artista zamorano, nacido en Zamora pero que vivió en Santander prácticamente toda su vida. Tuvo un activísimo taller de construcción de retablos, frontales de altar, bancos de iglesia, ornamentos, obras de artesanía en madera de lo más variado. La firma de Novo hasta no hace mucho ha estado en la calle de Isabel la Católica, aún mucho después de morir el propio Andrés Novo. También fue un destacado pendolista, es decir, de estos que eran expertos en imitar aquellos pergaminos bóticos, aquellos pergaminos medievales, cosa que hacía muy bien, precisamente en la Semana Santa de Santander, el día de Dierre Santo, se saca un pergamino de petición de paso, que es obra de Andrés Novo. Bueno, pues Andrés Novo también practicaba la escultura en madera y es el autor de esta primera imagen. Aquí la vemos en sus andas, que realizó también él, tanto el trono que se conserva todavía, que sigue saliendo en la Semana Santa, como la imagen, eran de Andrés Novo. Y lo vemos, vemos la imagen puesta en sus andas, en la Iglesia del Cristo. ¿Por qué está en la Iglesia del Cristo? Porque la primera sede que tuvo la cofradía de la Merced fue la Iglesia del Santísimo Cristo. Y lo fue durante varios años. Allí se constituyó y esa fue su sede, como digo, por espacio de varios años. Aquí vemos la primera salida, estamos en el año 1943. Santander había ardido por completo, o el centro había ardido por completo, el 15 de febrero de 1941. Podemos observar cómo todavía la catedral está en semirruina, están empezando a poner andamios en la torre para volver a levantarla, y cómo el resto de lo que se abarca en esta fotografía es todo ruina y destrucción. Y sin embargo, por ahí avanza, por lo que es actualmente Calvo Sotelo, es por donde avanza la procesión, coge la nueva imagen del Eceomo, del Nazareno. Podemos observar una cosa curiosa, aunque al poco tiempo, a los dos años, la Merced decidió acortar mucho la largura de su capirote, fíjense que en la primera salida, en la primera salida se era igual que en las demás hermandades, de la misma altura. Esto desapareció pronto, pero en un principio era así. También esta fotografía corresponde a esa primera salida. La cofradía siempre fue muy, digo, siempre en su época antigua, en su época entre los años 40 y 70, su primera etapa, fue muy parca en decoración. Si nos damos cuenta, va el anda y la imagen encima, ni una flor ni nada. Así he visto yo salir cuando era niño, al Eceomo, pues, bastantes pueblos santos. Esta fotografía ya corresponde a un año después. Podemos observar como los que llevan las andas son precisamente escautivos, que encima van vestidos, no van vestidos de cofrade. Y podemos observar en esta fotografía cómo se le han añadido a la túnica de color violeta que llevaba, y se conserva todavía, por cierto, que llevaba a la imagen, pues, unos bordaditos, unos adornos, que hoy en día no tienen. Enseguida, al mismo tiempo, en el mismo año 44, también se incorpora a la cofradía, en la Iglesia del Cristo, la imagen, digamos, titular, la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que es obsequio de un cofrade. Yo no sé si eso sería entonces el gobernador civil que protegió bastante a la hermandad en esta época, regla a Sevilla. El caso es que en la prensa no hablan ni de autor ni de donante, simplemente dicen que la cofradía había inaugurado, había recibido la imagen de su titular, una imagen que estará hecha probablemente en Olot, porque el modelo es similar a otros de Olot, o quizá, si no, en Valencia. A mí me recuerda bastante a las imágenes que por aquella época estaba haciendo en Valencia un imaginero que se llamaba Pío Mullar. Recuerda mucho los rostros y la forma de estar trabajado en el cuerpo. De cualquier manera, es la Virgen que actualmente sigue presidiendo la vida y el pulso de la cofradía. Bien, la cofradía tenía, sí, un eceomo para salir el Jueves Santo, pero no tenía imagen para salir el Viernes Santo, ya que hasta el año 1947 no se creó la procesión general del Viernes Santo, sino que la costumbre antigua, la costumbre de siglos, era que el Jueves Santo salieran las imágenes anteriores a la muerte de Cristo y el Viernes Santo y el Viernes Santo las posteriores. De modo que para el año 1945 decide adquirir una piedad. En un principio, la cofradía valoró algunos modelos que se le habían presentado, pero finalmente optó por provisionalmente, es curioso, porque ha sido una provisionalidad que ha durado hasta hoy, pero provisionalmente adquirir una imagen de traída de las talleres en el arte sacro de Olot, en Gerona, que la considero provisional porque es un modelo, no es una escultura, digamos, original, única, sino que es un modelo de serie. Es un buen modelo, un gran modelo, porque el autor remoto, o sea, el que primero modeló el original del que se sacó esta escultura fue un excelente escultor, catalán, Miguel Blay y Fábregas, uno de los mejores escultores del modernismo español, que modeló el original en el año alrededor de 1874, por ahí, pero ¿qué ha pasado? Que de este modelo se han hecho alrededor de 30 o 35 piedades. Toda España está llena de piedades iguales que esta, o muy parecidas. Por eso, la cofradía, aquí la vemos mejor, es una excelente imagen porque el escultor era excelente, lo que pasa que no es una obra única, es una obra seriada. Como digo, la cofradía en un primer momento lo que pasó fue adquirir la talla para ese año, en 1945, y luego cambiar, pero por distintos motivos no se cambia. Bueno, también del año 1945 es el reglamento impreso de la cofradía de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced establecida en Santander. Era la primera modificación que se hacía al reglamento de la misma y fueron editados unos folletos donde se contenían las diversas reglas. En este folleto constaba, al final, este texto, como el obispo de entonces, don José Guino y Tre, que aprobaba el 25 de abril de 1945 estas reglas de la hermandad y es curioso también el texto de la derecha porque en él se nos informa de que la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 11 de mayo de 1945 acordó por unanimidad nombrar socio de honor al escautivo cofrade y justísimo yo don José Hino y Tre u obispo de Santander y en ese mismo momento también hacen cofrade honorario al excelentismo Joaquín Reguera Sevilla que era el gobernador civil en aquel momento de la provincia se acordó nombrarle hermano Abad honorario en estas reglas que no fueron todavía las definitivas lo que luego se llamó hermano mayor se llamaba hermano Abad esto cambió la tecnología cambió bien en ese mismo año 1945 después de Semana Santa después de haber salido con la piedad que hemos visto la cofradía digamos convocó pues una especie de concurso de bocetos para hacer una piedad definitiva ahí se presentaron por lo menos que sepamos según dicen las actas según dice el libro de actas se presentaron por lo menos tres se hicieron tres propuestas una era de Miguel Castelianas un escultor que trabajaba en Cataluña el autor del Sagrado Corazón del monumento que hay en los jesuitas por ejemplo una era de Miguel Castelianas mejor dicho de los sucesores porque Castelianas ya había muerto otra propuesta era de Andrés Novo el que había hecho el Ezeomo y otra era del importante escultor cántabro Daniel Alegre Rodrigo precisamente en la reunión que la cofradía tuvo el 27 de junio este año 45 decidió rechazar la propuesta de Novo y la de Castelianas y aceptar en principio la de Daniel Alegre lo que pasa que de momento no se lo encargó por falta de fondos y esta situación se prolongó aquí vemos el boceto el boceto muy esquemático pero el boceto que presentó Daniel Alegre la visión frontal y una visión lateral del mismo como digo la cofradía como luego en el año 47 y 48 estuvo estando dinero en hacer un retablo en el Cristo en la Iglesia del Cristo y además se dio la circunstancia fatal de que Daniel Alegre murió prematuramente en el año 1949 pues ese boceto nunca se llevó a efecto en el año 1946 se funda la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander y en un primer momento esta es la portada del primer folleto de Semana Santa que editó la Junta de Cofradías y es interesante esta portada porque ahí vemos en el dibujo a las tres cofradías que fundaron la Junta la Junta fue fundada por las tres cofradías que existían en aquel momento que era la de los Dolores como digo se había creado en el año 1939 la Merced que se crea en el año 1942 y la Inmaculada que se crea en el año 1944 precisamente a raíz de la creación de la Junta es cuando va a haber una explosión y entre entre finales del 45 y el año 47 se fundan otras nueve hermandades todo muy de grisa pero aquí en esta primera por eso es curioso que en los programas del año 47 y 48 cuando hablan cuando una cofradía de las que se va fundando se refiere a los Dolores la Merced la Inmaculada las llaman las viejas cofradías que tenían 3 años o 4 o 5 pero eran las viejas claro porque las demás eran posteriores a la creación de la Junta en esta fotografía del año 1947 podemos observar es el juevesanto la cofradía bajando por la calle de Cervantes podemos observar como ya se han recortado los hermanos de la Merced el bucurucho como ya el capinote es más bajo es como ahora lo que no ocurría en un principio y como la pequeña ornamentación que han añadido al trono del Peceomo son 4 faroles de madera que iban en las distintas esquinas yo todavía los he conocido en la antigua sacristía de la Perter no sé luego que habrá sido de ellos pero hace 20 años o por ahí existía todavía aunque se dejaron de usar pronto bueno y aquí vemos la antigua cruz de guía bueno la cruz yo creo que es la misma actualmente si no me equivoco pero el Cristo no por el Cristo este ceneció hace ya unos años hasta antes años bueno aquí vemos al Ezeomo en este mismo año en 1947 pero no el juevesanto el viernesanto y no acompañado por la Merced ¿por qué se dio esa situación? pues porque en el año 47 hizo su primera salida a la cofradía del Santo Entierro la cofradía del Santo Entierro no tenía paso todavía y entonces la Merced le prestó el suyo para que pudiera hacer su salida penitencial digo su Ezeomo porque la Merced salía con la piedad el viernes su Ezeomo para que saliese el viernes esta fue la última vez que salió la imagen del Ezeomo que hemos visto ese mismo año bueno al año siguiente perdón en 1948 a comienzos se funda la Hermandad de la Merced que era como dice ahí una institución benéfico social filial de la cofradía de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced era lo que se llamó más que Hermandad de la Merced bolsa de caridad era una institución para canalizar la caridad y la asistencia a los necesitados a los pobres a en fin era tenía una vocación de de dedicarse exclusivamente a la beneficencia a la asistencia ese emblema que vemos ahí es el que en sus reglas se daba o sea tenía hasta el emblema distinto de la cofradía aunque fuera una filial de la cofradía y también tenía su propia junta directiva aquí vemos los miembros de la primera junta directiva que tuvo no la archicofradía sino la bolsa de caridad que presidía el gobernador civil porque era Sevilla y luego una serie de señores destacados de Santander de la época darse esta bolsa de caridad es cuando la junta de cofradías por primera vez hace un cartel de Semana Santa en Santander un magnífico cartel por cierto que pintó Luis Polo del campo pintor profesional de aquí de la ciudad y donde vemos pues a cofrades de distintas hermandades algunos de la merced con el fondo esquematizado de la catedral de Santander naturalmente la cofradía de la merced como todas las demás no solamente participaba en las procesiones de jueves y viernes santo sino que también lo hacía en otros actos importantes de la Semana Santa por ejemplo el día del domingo de Ramos con la asistencia a la misa solemne presidida por el señor obispo y a la procesión subsiguiente lo que pasa que estas fotos que son del año 48 no pensemos que eran en la catedral la catedral estaba cerrada estaba en plena reconstrucción en el año 48 lo que hacía de catedral bueno que estuvo haciendo desde el año 41 hasta el 57 hasta el 57 creo recordar no 53 perdón fue la iglesia de Santa Lucía hasta que se abre en el año 53 la catedral reconstruida la que hace de catedral es Santa Lucía y por eso aquí a estos cofrades de la Merced los vemos en las inmediaciones saliendo del átrido de la parroquia de Santa Lucía aquí vemos como participaban en la procesión por la plaza de Cañadío en torno a la a la iglesia a la iglesia que hacía de catedral bueno en el año 1948 esta foto es del día del jueves santo se había planteado a la cofradía un problema serio que había sido el siguiente a finales del 47 Andrés Novo el escultor que había realizado el Eceomo y que no había quedado nada contento de su trabajo pidió permiso a la hermandad para reformarlo pero resultó que cuando llegó Semana Santa el Eceomo estaba destruido el antiguo y no había Eceomo en las actas de la Junta incluso se habla de avisarle unas semanas antes incluso se habla de cuestiones legales que se le pueden suscitar por llegar a la Semana Santa y no tener imagen con la que hacer estación la solución fue que por suerte para la cofradía perdón para la entonces todavía cofradía los capuchinos que acababan de estrenar el año anterior en el 47 vamos a estrenar acababan de exponer en su iglesia una copia del famoso Cristo de Medinaceli madrileño que había realizado un excelente escultor español de la época que era Federico con Ión Valera pues se la prestaron les prestaron la imagen esta imagen del Cristo de Medinaceli actualmente sale en Semana Santa todos los años con una cofradía la del amor que radica en capuchinos pero hasta el año 1988 en Medinaceli no salía pero si había salido en el año 48 prestado por los capuchinos para que lo tuviera que utilizar en esa en esa Semana Santa la cofradía de la muerte aquí la vemos el día de Jueves Santo saliendo de la calle los escalantes con este Cristo aquí la vemos en la carrera oficial por por Calvo Sotelo y aquí la vemos pues también por el centro yo creo que es también Calvo Sotelo con esa imagen prestada del Cristo de Medinaceli de los capuchinos y también vemos delante la célebre cruz luminosa la cofradía que como vemos tiene muchos años y mucha tradición de ese mismo año 48 es esta imagen del día de Viernes Santo la piedad la cofradía con el paso de la piedad pasando por la Plaza de la Esperanza acudiendo acudiendo a unirse con las demás hermandades en la calle de los escalantes podemos observar lo que antes comentaba yo como el Viernes Santo va con cubrerostro de color negro en señal de luto el paso de la piedad en esa salida y el mismo día precisamente con el fondo del mercado del mercado de las escalantes bueno en el año el año 1949 va a ser de mucha novedad y de mucho cambio para la cofradía de la Merced lo primero de todo porque a comienzos del año se modifica el reglamento por una cuestión que es que la la orden mercenaria le ha concedido la agregación como a psicofradía a la matriz romana es curioso porque en la portada de estas modificaciones todavía pone cofradía y sin embargo en el interior en la primera página dice modificaciones al reglamento de la cofradía de la General Amerté aprobadas por el capítulo general de Caballeros del 16 de febrero y por el justísimo del señor obispo tal el 18 de febrero del 49 con motivo de la concesión del título de archicofradía agregada a la matriz de Roma lo que quiere decir que aunque se siga en ese momento titulando cofradía ya es archicofradía y ya ha sumado el título de celeste al de real y militar en esas propias modificaciones consta como el cargo de archicofrader hermano mayor recaerá fortosamente en el jefe del Estado español en aquel momento ya pone aquí actualmente el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonte pero después el que fuera el cargo de caballero archicofrader hermano mayor en el gobernador civil de la provincia que entonces se va a pedir a Sevilla el cargo de archicofrader de mi hermano mayor en el delegado provincial de cautivos esto siempre fue algo en realidad honorario la cofradía tuvo sus cargos efectivos y digamos hasta que cambian los estatutos ya en la época nueva de la archicofradía esto como una como una diríamos representación el gobernador el gobernador militar todos los años salía con la cofradía de la merced representando al hermano mayor titular que en aquella época era el jefe del Estado que entonces tenía España bueno en el año 1949 también por fin Andrés Novo ha entregado la nueva imagen que ha hecho del Cristo del Eteomo que como vemos aquí es completamente distinta de la anterior la anterior miraba hacia un lado esta miraba hacia arriba la anterior tenía las manos posadas una sobre otra esta sin embargo las tiene relazadas parece que en este caso Novo quedó más contento de su trabajo no cabe duda que es una imagen mucho más patética y más dramática es más trágica que la otra que la anterior realmente en la nueva versión esa sensación de dolor esa sensación de abandono esa sensación de pasión está mucho más presente que la antigua ¿en qué imagen se inspiró Novo para esta obra? Bueno pues justamente en esta este es un busto del Eteomo que pertenece al siglo XVII el taller de Gregorio Fernández y que pertenece a la iglesia parroquial de Castro Mundiales por cierto riquísima en patrimonio artístico de importancia es verdad que hoy en día está depositada en el museo diocesano en San Liliana pero pertenece a la iglesia de Castro como podemos observar casi casi reprodujo este rostro en el en el que realizó Novo muy parecido al que aunque el color de los ojos es distinto pero muy parecido al del gusto del Eteomo del taller de Gregorio Fernández en el cual se inspiró el artista también ese mismo año 1949 la chicofradía va a cambiar de sede podemos observar como ha cambiado de reglamento ha estrenado nueva imagen de Eteomo y ese mismo año cambia de sede pasa de la iglesia del Santísimo Cristo a la capilla que hasta entonces había sido el patronato de la Sagrada Familia en la calle Bonifat a ver el patronato de la Sagrada Familia se había fundado en el año 1929 por parte de una devota y caritativa señora dueña de los terrenos sobre los que se construyó la capilla y la actual filmoteca lo que fue antiguamente el cine Bonifat esta señora se llamaba María Dolores a la luce y junto con un muy célebre y virtuoso sacerdote santanderino que se llamaba Daniel Palomera fundaron aquel patronato de la Sagrada Familia para digamos sobre todo los niños del barrio barrio pescador entonces de Puerto Chico y tal que andaban pues muy abandonados para que para proporcionarles por una parte pues ropas para proporcionarles formación catequética para los domingos darles cine que ahí surgió el cine Bonifat etc en fin el patronato de la Sagrada Familia que se fundó el 1 de noviembre del año 1929 funcionó durante varios años la guerra civil trastocó aquello por completo y posteriormente en el año 49 digamos la psicofradía se hace cargo de aquella capilla y pasa a llamarse pues a tener la vocación de la Sagrada Familia que había tenido en principio a tener la de Nuestra Señora de la Merced que conserva en la actualidad es la única cofradía santanderina que tiene su propia sede o sea que tiene iglesia propia digamos los demás estamos en otras iglesias pero la Merced tiene su propia iglesia desde el año 1949 bueno aquí vemos imágenes por ejemplo de la profesión de Jueves Santo de 1952 la cofradía de la Merced desfilando por delante de la tribuna que curiosamente en aquel momento se ponía no delante de la catedral como ahora sino en la acera del frente justamente delante del edificio de Hacienda ya que no existía la plaza de Atarazanas en toda la amplitud que tiene hoy en día eso podemos ver ahí como detrás del edificio de Correos está el antiguo edificio de los juzgados sobre cuyo solar después se amplió mucho la plaza de Atarazanas aquí la vemos también en ese mismo año 1952 desfilando por el Paseo de Peredas podemos seguir observando esa sencillez en la presentación del paso sin adorno floral las nutridas filas de nazarenos los dos pajes o maceros vestidos a la usanza medieval en fin elementos característicos de la cofradía de la Merced aquí la vemos el día de Viernes Santo por la calle Juan Terrera yendo hacia San Francisco con el paso de la piedad o aquí por ejemplo esta ya es del año 1956 ya la tribuna de autoridades se colocaba donde se coloca actualmente habría que reconocer que era mucho más solemne que ahora y mucho más bonita a ver si esta foto la ven la corporación municipal y se anima porque aquí había reposteros ternos escaleras una maravilla ahí vemos a don José Guino y Tricu el obispo del momento de bueno las autoridades don Agustito Valina que era el gobernador de la escuela en fin una serie de y justamente lo que está pasando por delante de la tribuna es la cabeza de la protección con los heraldos entre los cuales se ve al de la cofradía de los dolores y junto a él al de la derecha el de la cofradía de la merced bueno esta etapa de la psicofradía digamos etapa de nacimiento de crecimiento se trunca a partir del año 1973 en el año 1973 bueno esto es una fotocomposición del año cincuenta y tantos donde se ve a la hermandad de la merced y delante de esa magnífica cruz que no es de la percés sino de la cofradía del santo de invierno bueno digo que esa etapa de nacimiento y crecimiento se trunca en el año 1973 en el cual la cofradía hace su última salida y se desvincula de la semana santa santanderina por espacio de bastantes años de varios años la vida en cofradía había la angustia mucho en fin aquello dejó de funcionar como Archikov bueno dejó de funcionar dejó de salir a la calle y la desorganización era bastante amplia hasta que en el año 1982 es decir estuvo ausente de la semana santa entre el 74 y el 81 en 1982 un grupo de gente joven ya también muchos de ellos con otra mentalidad con otro espíritu distinto renovado etcétera pues revitalizan la cofradía y vuelven a sacarla a la calle precisamente una de las grandes aportaciones nuevas que surgen desde esa renacer del año 82 es la creación de la procesión de miércoles santo la procesión que se llama del perdón y del silencio y que se organizó para liberar a un preso a cual se iba a buscar a la entonces prisión provincial ese acto no se había hecho anteriormente nunca ese fue propio ya desde la época del renacimiento de la cofradía y se comenzó desde el primer año que volvió a salir desde el año 1982 es verdad que aquel miércoles santo del 82 sufrimos horrores los de la cofradía y los que íbamos al lado porque era la primera salida después de muchos años los que portaban el paso no estaban acostumbrados y no habíamos recorrido 100 metros cuando parecía que iba a ser imposible que llegasen hasta la cárcel tengamos en cuenta la distancia que había pero llegaron y hoy es el día que la procesión aunque con distinto itinerario porque lógicamente la cárcel ha desaparecido ya no es más que un solar un aparcamiento hoy en día pues pero la procesión se sigue haciendo aquí vemos una salida que no es desde el año 82 es un poco posterior pero como digo una procesión larga dificultosa cansada porque es mucha la distancia entre la capilla de la merced y la cárcel donde estaba la presión provincial al final de la calle pero que se ha venido haciendo desde el año 1982 hasta hoy esta foto si que es del día de santo de 1982 los que portan el paso todavía la cofradía no había tenido tiempo ni dinero para hacer ni siquiera hábitos más que cuatro era muy inminente aquello se hizo todo muy rápido con mucha ilusión pero muy rápido y como se puede ver los que portan el paso van vestidos de calle pero esta fotografía corresponde a esa primera salida de Viernes Santo del año 1982 lo mismo que esta otra que es muy mala porque es de periódico pero es lo que había mal en el año 1983 la imagen de la piedad protagoniza el cartel de la Semana Santa santanderina digamos como una celebración de que esta cofradía se ha recuperado ha vuelto a formar parte de la Semana Santa de Santander posteriormente pues en el año 1992 se celebró el 50 aniversario de la cofradía con un ciclo de conferencias que se dieron en Casín esta es una de las conferencias que se dieron y aquí vemos con gente que estaba asistiendo a aquellas charlas una fue ofrecida por Ignacio de Cáceres y otra por Micaino Casas que es porque estoy ahí y la celebración principal tuvo lugar en la iglesia de Santa Lucía el sábado no sé si era exactamente el 4 de mayo pero si no era el 4 era el 5 o el 6 digamos celebrando el 50 aniversario exacto de la creación de la de la de la cofradía era presidía el obispo don José Vilaplana Blasco que entonces era el obispo de la diócesis también a su lado está el padre Intitio López que fue delegado episcopal en la junta de la cofradía muchos años Javier Mendizaba que este señor sacerdote iba con gafas negras era el capellán de la cofradía de la merced de Bilbao Bilbao ya fallecido también en fin participaron muchos sacerdotes canónicos ahí vemos a don Francisco de Zona Arcos por ejemplo etcétera aquí vemos aquí vemos a los veteranos archicofrades que participaban en aquella celebración concretamente bueno pues aquí vemos a a David Oliaca que fue hermano mayor a José Serrano que fue tesorero de la junta de cofradías a Ramón Gómez o sea tres auténticos clásicos de la 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 atención a los presos a Ricardo Martena otro preso pesado de la historia de la cofradía como curiosidad diré que en esa parte que se ve a algunos señores de la junta de cofradías yo no salgo porque estaba justamente pegado un poco más allá pero estaba presente estaba presente yo en aquella celebración de 50 que iba a salir bueno naturalmente la vida de la archicofradía no se sigue ni mucho menos a la semana santa por ejemplo aquí vemos a cofrades a bastantes cofrades en el hotel Santemar en el año 1996 cuando se celebró en Santander el encuentro nacional de cofradías penitenciales española que fue mal está que lo diga yo porque era parte del asunto pero fue un verdadero éxito aquel encuentro nacional de cofradías que se hizo en Santander y aquí están los cofrades de la Merced se ven algunos carteles de Semana Santa porque hicimos una de carteles históricos también ya se ha hecho algo como clásico el encuentro de cofradías de la Merced periódico de cofradías de la Merced del norte de España la de Bilbao la de Santander la de Oviedo alguna gallera de Ferrol las cofradías de la Merced del norte de España periódicamente se reúnen yo creo que esta foto me parece que es en Bilbao yo creo que es en la iglesia de Bilbao donde tiene su sede la cofradía de la Merced y allí este por ejemplo es otro encuentro de esos pero que fue aquí en Santander aquí en Santander precisamente está la fotografía tomada en la capilla de la Merced también también la cofradía protagonizó el cartel de la Semana Santa bueno de alguna manera junto con la cofradía del descendimiento porque el paso es de la hermandad del descendimiento pero estos niños que se ven en primer plano ahora ya no tan niños son pertenentes a la cofradía de la Merced por ejemplo otro encuentro más de estos que se organizan entre cofradías concretamente este en Covadonga este en Covadonga yo creo que es como el año 99 por año a veces que es el año 1999 con la participación de varias cofradías de la Merced del norte de España el día 8 de diciembre de 2001 fue una fecha importante para la cofradía porque es el día que reinauguró su capilla después de la restauración enorme que hizo el gobierno de Cantabria el gobierno de Cantabria digamos restauró para Filmoteca todo lo que había sido el Cile Bonifaz y también de paso restauró la capilla de la Merced tengamos en cuenta que la titularidad digamos la propiedad de la eso es del gobierno de Cantabria entonces aquí vemos el templo en pleno esplendor restaurativo y reinaugurándose ese día 8 de diciembre del año 2001 aquí vemos algunos de los cofrades a la puerta de la capilla en estos años se han seguido haciendo las procesiones de miércoles santo que antes os gritaba he puesto esta foto para que haya un recuerdo de la desaparecida prisión provincial a donde tantos años ha acudido la cofradía con su eceomo y en los últimos tiempos también con su bicho de la que hablaremos enseguida esta prisión provincial que por circunstancias históricas desapareció en el año 2002 hemos dicho que la bueno ya hemos dicho que en el año 2002 la cofradía cumplía sus 60 años y digamos una forma de celebrarlo fue hacer por fin o encargar por fin su imagen titular la cofradía se llama de nuestra señora de la Merced tenía un paso del eceomo tenía un paso de la piedad es verdad que tenía su virgen de gloria digamos pero no tenía su virgen de semana santa de modo que encarga su titular a la escultora santanderina Gemma son de vilia que pone que pone lo mejor de su saber de su arte y de su amor a las cofradías en esta imagen que hay que decir que se inspira en los rasgos de su hija Andrea que parece muchísimo la virgen a Andrea y que es la gran apostación a digamos de los nuevos tiempos al patrimonio de la cofradía y es verdad que la cofradía no ha cesado de engrosar en lo posible su patrimonio como otras cosas menos importantes pero artísticas pero sin duda ninguna la gran aportación de los nuevos tiempos al patrimonio de la hermandad es la imagen titular de nuestra señora de la Merced la virgen de la Merced que aquí vemos precisamente en la carpa de exposición de espacios desde el año 2003 está con nosotros ya va teniendo su acuad con varios mantos etc. Bueno otra muestra de la vida de la archicofradía al margen de la semana santa o además de la semana santa bueno una digamos una muestra fundamental de la actividad de la cofradía es que siempre eso no ha dejado nunca ni en los tiempos en que dejó de salir a la calle se han celebrado sus misas antes de once y media ahora de once y cuarto todos los domingos en la capilla algo que nunca cesó pero aquí vemos otra muestra de la actividad de la archicofradía en el último jubileo el último año santo antes de que va a empezar ahora que hubo en Liébana concretamente en el año 2006 una peregrinación para ganar el jubileo en la cual está presente la cofradía de la Merced precisamente yo creo que ese año me parece que fue ese año cuando inauguró su banda que hablaremos enseguida de ella ese banderín bordado que vemos a la parte de la izquierda bueno y aquí vemos a los asistentes de la de la cofradía pues en esa misma ocasión en ese mismo en Santo Toribio de Liébana celebrando el año santo o por ejemplo otra muestra de su quehacer pues aquí cofrades de la Merced con cofrades de otras muchas penitenciarias santanderinas participando en un retiro me parece que era cuaresmal en el seminario de Montecorvá hace unos años la banda desde el año la cofradía vuelve a salir en el año 82 y creo que es desde el 84 cuando está en todo momento acompañada por su propia banda de cornetas y tambores ya son más de 30 años los de existencia de esta banda con épocas mejores con épocas peores con al chico fradía como en la del Domingo de Ramos la de Pascua muchas veces muchas veces acompañando a la cofradía de la Inmaculada a los marquesantes en la procesión del encuentro en fin la labor de esta banda sin duda ha sido muy importante y algo muy destacado de ella fue que en el primer decenio la primera década del siglo XXI todos recordaremos como organizó unos estupendos conciertos de marchas profesionales en la plaza de Pombo al principio posteriormente en la plaza Porticada aquí vemos una imagen de una de estos conciertos en la Porticada conciertos a los cuales solían venir bandas de otras ciudades venían de Toro venían de Palencia venían de muchas ciudades y que realmente dejaron un gran recuerdo en todos esta banda la vemos también aquí formada en la procesión de Jueves Santo con el banderín que comentaba hace un momento bordado que digamos fue una incorporación del año 2006 en el año 2008 también fue la merced protagonista del cartel oficial de la Semana Santa Santanderina en este caso con un cuadro una pintura de María Saro que se había había tomado por referencia evidentemente la imagen del grupo escultórico de la piedad aquí vemos el cartel aquí vemos el programa de mano que recogía parte del cuadro bueno y en el avance de programación este tenía una fotografía de la piedad en el año 2010 vuelve a ser la cofradía protagonista del cartel oficial de la Semana Santa Santanderina en este caso con una fotografía de la titular de la Virgen de la Merced también en los últimos años se han incorporado estos últimos años escoltas por ejemplo esta de los voluntarios veteranos veteranos de la Armada algo así creo que se llama este cuerpo que ha dado escolta en los últimos tiempos a la cofradía en sus salidas de miércoles jueves y viernes santo y también pues en fin en la capilla y de la mano de la cofradía pues ha habido otros muchos grupos que están votos muy recientes concretamente del coro del tenis actuando en un acto benéfico un concierto benéfico en la capilla de la Merced bueno para terminar y no dar mucho más la lata me gustaría hacer un repaso de los actos profesionales en los cuales participa la archicofradía y no me digan ustedes que no es un gusto ver en este domingo de ramos luminoso de Santander a tantos niños vestidos de cofradía de la Merced como vemos en estas fotografías que presento ahora mismo en la primera la primera procesión de Semana Santa en la que participa la archicofradía es esta procesión del domingo de ramos el fubiloso día en que se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén podemos ver aquí la participación de mucho mucho niño y mucho joven bien y junto con ello naturalmente esta ya ya veterana porque desde año 82 para acá ya veterana procesión del miércoles alto aquí observamos a los cofrades preparándose para salir ya con sus pasos montados ahí para salir de la capilla todos sabemos que la salida se hace también llevando los pasos a hombros con dificultad porque la la puerta es angosta y cuesta lo suyo pero realmente es una procesión muy hermosa y muy evocadora esta del miércoles santo con la presencia de la imagen del Ece Homo y la imagen de nuestra madre la virgen de la merced a veces mojándose incluso como en esta bajada del año 2013 pues cuando llovía y bastante y sin embargo ahí bajaba por lo que era el Ece Homo y un poco después la imagen de la virgen yo creo que se aprecian hasta las gotas de agua que estaban cayendo una procesión que además recorre pues un unas calles muy clásicas y que por lo tanto aportan imágenes de gran belleza visual por ejemplo aquí vemos a Ece Homo pasando por delante de la casa de los Arcos una casa del año 1830 tan digamos tan neoclásica que nos evoca tiempos pretéritos aquí vemos a la banda pasando por ese mismo pues la misma calle la entrada en la plaza porticada camino de camino de la calle alta vemos como efectivamente hay lugares como muy emblemáticos donde bueno pues el Cristo pasando por delante del ayuntamiento la virgen también la subida a la calle alta la subida es la zona clásica antigua de Santander por cierto aquí vemos el actual estandarte precioso estandarte inaugurado en el año 2008 que se hizo debordaron las clarisas de Castil de Lentes según un modelo que hizo un veterano conocedor del procesionismo de Ceuta aquí la parada ante la iglesia de Consolación donde la cofradía de la salud en estos últimos años recibe siempre y saluda a la a la a la psicofradía de la Merced que hace su su estación por delante de Consolación aquí la imagen de donde se ha celebrado estos últimos años el acto central de esta de este cortejo digamos como desapareció la prisión pues se ha hecho delante de la audiencia del principio de la audiencia y aquí vemos una imagen de de ese acto justamente o la salida del jueves santo tan tradicional la primera la más antigua que hizo la cofradía que participa ese día con la imagen del Ezeomo llevando el paso del Ezeomo como vemos en nuestros tiempos sobre las mismas sandas originales sobre aquellas sandas que hiciera nuevo en el año 43 pero con un adorno floral mucho más vistoso bueno con adorno floral que entonces en aquellas épocas no tenía la salida del jueves santo recorriendo las calles principales de Santander a veces de noche a veces de día y por supuesto la procesión la gran procesión general de todas las cofradías santanderinas del santo entierro el viernes santo por la tarde y por la noche bueno pues recorriendo las calles de Santander con este atuendo de luto con los guantes negros el cubrerostro negro que caracterizan a la cofradía de la Merced en su salida de esa tarde aquí la vemos pasando por delante la gente esta foto concretamente es del año 2007 pongo fotos de distintos años pero bueno más o menos recientes más o menos recientes esta salida también creo que es del 2007 justamente también sí bueno y finalmente el gran broche de la semana santa en el que participan todas las hermandades penitenciales de Santander con la resurrección del señor la procesión del resucitado a la que acude la cruzaría de la merced acompañando a la de la inmaculada con la virgen inmaculada dolorosa mientras el resto de las hermandades acompañan al Cristo resucitado una procesión que se está haciendo desde el año 1985 la del resucitado anteriormente no existía pero se incorporó para cerrar la semana santa como es debido porque era un poco un poco catequético que celebráramos tanto la pasión y ahí se quedara el pobre Cristo yacente sin hombre es verdad que las cofradías iban a la misa de pascua pero faltaba hacer también la salida del Cristo glorioso y triunfante por las calles de Santander que es esta justamente del domingo de pascua de resurrección al mediodía después de la misa pontifical en la catedral otro acto en el cual la chicofradía hasta por estatutos participa desde su fundación es la la procesión y misa solemne del día del corpus Christi en Santander concretamente además la la chicofradía de la merced que digamos eh he dicho al principio que es penitencial pero también es medio orden o es orden militar pues es la única penitencial santanderina que tiene el privilegio de ir ese día con manto los demás no le llevamos porque los nuestros son hábitos penitenciales propios nada más que de la semana santa sin embargo la merced como tiene ese manto que sería similar al de órdenes militares pues sí que tiene el privilegio de salir el día del corpus también con su manto eh no he puesto aquí imágenes claro pero vuelvo a destacar la importante labor asistencial que ha hecho y hace la chicofradía con los presos organizando todos los años las campañas de navidad la recopía de alimentos para familia para los niños de alimentos y de juguetes y demás eh y también por las fiestas de la merced por ejemplo se han hecho campañas muy importantes tanto en la prisión de aquí cuando existían como en el dueso etcétera bueno aquí seguimos viendo a la cofradía además a su hermano mayor llevando la cruz de la catedral que es muy artística y muy histórica pero pesa muchísimo eh aquí portándola eh bueno pues todo esto desde este desde esta sede ya tan veterana y tan que no nos podríamos imaginar otra eh donde la chicofradía desde 1949 reside y esperemos que resida muchos años esta sede de la calle Monifaz con su aire neogótico con su sentido de intimidad con sus las propias proporciones de la capilla ayudan digamos a la a la celebración íntima cercana de las eucaristías y de cualquier tipo de acto piadoso que allí se realice ¿qué tal fotos son? de ahora mismo como aquel que dice a los pies del Eceomo una imagen especialmente querida para los cofrades y por supuesto nuestra señora de la Cated que preside desde lo alto de su retablo toda la vida el apostolado el que hacer las alegrías las penas los disgustos las riñas la satisfacción es todo lo que conlleva una cofradía porque una cofradía conlleva de todo eso y querría acabar con esta fotografía que me gustó mucho es una fotografía de hace ya unos cuantos años y además es en blanco y negro no la he puesto yo negra es así donde vemos como un hermano mayordomo posiblemente está o un hermano de fila está pasando la luz que él lleva a otro hermano que se ha quedado sin ella creo que lo importante y lo que nos garantiza el futuro es precisamente intentar que muchos que hoy en día andan tan alejados que andan tan perdidos por la vida y tal puedan transmitirles un poco de esta luz que a veces la tenemos muy encendida a veces la tenemos algo mortecina y a veces parece que se la va a llevar el viento pero ahí está que se la sigamos pasando a otros y sobre todo a la gente más joven niños y jóvenes que son el futuro de la cofradía y al fin y al cabo son el futuro de la iglesia y nada más muchas gracias gracias por todo y hasta luego está tiempo de hacerlo si hay alguna duda por ahí histórica o artística a ver son dos en una pues la verdad es que no tengo ni idea porque las actas de la cofradía hablan y en una entrevista que le hacen en el año 48 en el periódico al que entonces era mayordomo se arreglaba cabrero le preguntan por la piedad y dicen pues la piedad no sé cuándo la podremos hacer la definitiva porque con lo que estamos gastando ahora en el retablo en la iglesia de Cristo yo no sé aquello que quedaría si quedaría si quedaría venido a hacer si no sé la verdad es que no sé pero desde luego en el año 48 estaban haciendo un retablo o un altar propio en la iglesia de Cristo me imagino que luego con el cambio en el año 49 a la capilla donde ya había retablo estaba previamente pues el altar ese que no sería retablo lo más seguro porque allí no hay retablo en el Cristo pues sería igual el altar que quedaría en la iglesia será alguno de aquellos altares que andan por allí porque tampoco tampoco hay más explicaciones de cómo podía ser aquello vale y la segunda era también continuación de lo del altar tengo entendido que el altar de la piedad le sufragó la merced el altar de la piedad de la de allí no te sé decir la imagen desde luego o sea la talla la talla que es de piedra aquí en la italia la escultura no la escultura la pagó el ayuntamiento ahora que pagase la cofradía a lo mejor parte de la instalación o lo que hay no te sé decir porque no lo sé desde luego esa imagen de la piedad seguido del año 1943 la hizo un gran escultor un buen escultor bueno que trabajó mucho por Castilla que ahora mismo como se llamaba este hombre Antonio Vaquero Antonio Vaquero Agudo y la hizo en piedra de novelta que pesa 2.400 kilos pues es imposible de mover de allí porque es piedra policromada el policromado fue a él no le gustaba policromar la piedra hubiera preferido que fuese en su color blanco pero una de las condiciones que el ayuntamiento le impuso era que tenía que ir policromada es una copia exacta pero en piedra y un poco más grande de la quinta angustia de Gregorio Fernández que hay en Valladolid que sale en la semana santa de Valladolid algo más ahí por ahí bueno pues si no hay más decir que como saben la semana que viene el jueves que viene sigue el ciclo de conferencias este que organiza todos los años la junta de cofradías dentro de una semana nos hablará Antonio Martínez Cerezo compañero mío del centro de estudios montañeses y personas de una amplísima cultura y gran preparación que nos va a hablar precisamente sobre algo que este año está muy en boga que es el inuncrucis es decir en relación con el judío de Santo Toribio que vamos a tener este año por eso digo que tiene relación amplia que nos va a hablar del inuncrucis de Santo Toribio de Liebra y ya la próxima o sea esto es la semana que viene la otra concluirá el ciclo con la participación de nuestro obispo don Manuel Sánchez Monge para hablarnos de la virtuosidad popular y la importancia que la misma tiene pues en como apostolado de la iglesia de modo que hasta la semana que viene hasta el jueves que viene que asistan todos los que puedan aplausos